En los últimos días se han desatado preocupantes combates bélicos entre estos dos países en la región disputada de Karabaj. El conflicto territorial se remonta a la época de la URSS y las fronteras impuestas por Moscú entre las dos exrepúblicas soviéticas. La zona de Nagorno-Karabaj quedó del lado azerbaiyano, aunque es de mayoría armenia. Una guerra desatada por su proclamación como república independiente terminó en 1994 con un gobierno local de facto y la zona de azerbaiyano rodeando Karabaj ocupada por Armenia. Los enfrentamientos de estos días han sido los más intensos desde la llamada guerra de cuatro días en el 2016. Además de los intereses de las burguesías de ambos países, están en juego los de las potencias regionales de Turquía, que apoya abiertamente a azerbaiyano y Rusia, que tiene una base militar en Armenia. El gobierno armenio que asumió en 2018 ha perdido el apoyo de Putin al adoptar políticas de acercamiento con el imperialismo occidental. Esto ha envalentonado a azerbaiyano y especialmente al gobierno turco de Erdogan, que viene desplegando una política exterior muy agresiva en la región. Erdogan busca extender la influencia y los negocios de la burguesía turca y agitar el chauvinismo para distraer a los trabajadores de la profunda crisis económica que sufren. Esto lo ha llevado a bombardear e invadir Siria, intervenir en Libia, chocar con Grecia en el Mediterráneo y ahora intervenir en Karabaj enviando mercenarios sirios y atacando objetivos armenios con drones turcos. Los socialistas debemos rechazar esta guerra fratricida que manda a trabajadores armenios y azerbaiyanos a matarse entre sí bajo las mentiras nacionalistas para beneficiar los intereses de sus explotadores. Debemos enfrentar la intervención asesina de Turquía como la de Rusia y cualquier otra potencia y llamar a los trabajadores de ambos países a unirse contra sus burguesías y luchar por la autodeterminación y el socialismo.